Los titulares de Tarapoto Noticias llegan a ustedes por un gentil auspicio de Centro Médico de la Universidad Nacional de San Martín, profesionales y equipos de última generación que garantizan tu salud. CPBank, Centro Peruano de Estudios Bancarios Profesionales en Banca y Finanzas. Efectivos policiales del Grupo Terna detuvieron esta mañana a Iriarte Tapujima Marichi, quien encabezaba una invasión en terreno del excongresista Moisés Mamani. Detención se produjo cuando sostenía una reunión con familias que también invadieron la propiedad. Tapujima tenía requisitoria por anteriores intentos de invasiones. Alcalde de Xanao aseguró que tala de árboles en la parte alta de Quebrada, Xanahuillo, provocó el desborde de la misma y la inundación de más de 15 viviendas. Asimismo, refirió que el sistema de desagüe está en emergencia ya que colapsó la planta de tratamiento de aguas residuales. Personal de la Municipalidad Provincial de San Martín, junto al sector salud, clausuró cuatro pollerías ubicadas en el centro de Tarapoto. Los establecimientos no cumplían con los estándares mínimos de salubridad. Encontraron no solo falta de higiene, también excretas de roedores, aceites en sobreuso y otros problemas. Lluvias volvieron intransitable. La calle de prolongación alerta en Tarapoto fue después que la Municipalidad Provincial de San Martín intentara mejorar el ingreso al sector conocido como Taquihuasi. Pobladores la pasan mal al intentar entrar o salir de la zona. Sujeto fue encontrado durmiendo sobre la maleza. Sucedió esta mañana. En apariencia fue pepeado. No tenían ningún documento personal, billetera o celular en su poder. A 30 metros de él estaba un vehículo sin placa y con conexión directa. Aún no culmina el presente año escolar y ya empezaron los problemas. Frente de defensa de los padres de familia de San Martín, Defensoría del Pueblo y personal de la UGEL, supervisaron Colegio Jiménez Pimentel por supuesto condicionamiento en la matrícula. Más de 5.000 estudiantes de la Universidad Nacional de San Martín participaron en el proceso de elección de nuevas autoridades. En pésimo estado se encuentra vía que conduce al sector Ventanilla y Agua Dulce en la banda de Xilcayo. Vecinos piden rehabilitarla. Nuevos casos de dengue se registran en Tarapoto y alrededores. Los titulares de Tarapoto Noticias llegaron a ustedes por un gentil auspicio de Centro Médico de la Universidad Nacional de San Martín. Profesionales y equipos de última generación que garantizan tu salud. CPBank, Centro Peruano de Estudios Bancarios Profesionales en Banca y Finanzas. CC por Antarctica Films Argentina Gracias por ver el video.